Hola que tal, yo soy Andrés González, ProMaster Organic Nails y para poder realizar este diseño deberás observar a detalle la colocación de los acrílicos y el tipo de limado para que puedas obtener una perfecta punta prisma. Vamos a realizarla. Los materiales que vamos a utilizar son Natural Cover Pink, Natural Cover Peach, Acrílico Cristal Extra Dry, Perfect Form, Synergy Wipe, Gazas, Monómero, Protein Bond, Lima Profesional 100-100 Filo Rosa, Lima Profesional 150 sobre Filo Azul, Spongy, Gota de Arte Azul, Gota de Arte Red, Pincel Número 8, Pincel Liner Número 0, Pincel Liner 00, Painting Gel Black, Painting Gel Gold, Chromid Chameleon, LED UV Lamp y Blonde. Una vez que realizamos técnica de reversa, te recomiendo que siempre realice la técnica de reversa un poco más alargada ya que vamos a hacer una punta prisma. Para la punta prisma, en tres cuartos de monómero agregué cinco gotas de arte roja y cinco gotas de arte azul para obtener un color lila. Con un pincel especial para gota de arte, voy a tomar la gota de arte obteniendo una perla de tamaño mediano con acrílico cristal de secado rápido. La voy a colocar en un lateral ajustando muy bien la perla y que entre perfectamente bien hasta el ancla de tensión. Con el cuerpo del pincel evito que se escurra y voy presionando uno de los laterales para irle dando forma a la punta prisma, que es totalmente plano de un lateral, plano del otro y plano totalmente de la superficie. Dato muy importante es que la forma para escultura la coloqué a manera de como si estuviera realizando una punta esqueleto. Presiono, ajusto, evitando que se escurra. Presiono en la superficie y es aquí donde ya le vamos a estar dando esta forma tan característica a la punta prisma, ¿ok? Otra perla de tamaño mediano te recomiendo que sean perlas medianas para poder tener el control absoluto sobre esta misma. Humecto siempre el pincel con la mezcla de gota de arte y monómero para evitar que el acrílico se adhiera a las cerdas del pincel y así prolongar la vida del pincel. Inclusive puedes voltear un poco la mano para poder tener una visión mucho más amplia de lo que estás realizando. Plano lateral, superficie y así hasta terminar toda la punta. Antes de que seque la uña siempre te voy a recomendar que utilices una herramienta de trabajo especial y fundamental que es la MagiWang para ajustar los laterales de tu uña. Vamos a retirar la forma para escultura, lo puedes realizar de esta manera también, despegando por la parte de abajo y vamos a limar con una lima 100-100 de filo rosa. Punta, cuadramos muy bien la punta. Laterales, retiramos excedentes. Procurando no llegar a la parte de la piel con tanta agresividad. Sino suavemente. Después limamos totalmente plano y incendiado la piel con la piel. Sino suavemente. La piel conmigo es la optimación y la piel conmigo. Puede que la piel conmigo con la piel conmigo puede enfrentar. Vestimos a la piel conmigo que tiene la piel conmigo. Gracias. 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 Apagó la lámpara y te voy a recomendar lo siguiente. Si quedó exceso de Chromit en la piel de tu clienta con una gasita empapada de Synergy Wipe, los podrás retirar sin ningún problema. Y es así como queda nuestro diseño de punta Prisma. En este diseño debes introducir el Painting Gel Black 90 segundos para poder obtener un curado perfecto. Deberás utilizar un pincel especial para gota de arte. Yo soy Andrés González, ProMaster Organic Nails y no se te olvide visitar nuestras redes sociales. Nos vemos.